¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, lo bonito! Seguimos ya en vivo tu compa con Nico Chilang en las mañanas de la treta de Austin y para Austin local en vivo. Como ya sabes que tenemos amigos acá, chipocludos, menos jefes jefes de el uniforme azul. Pero el día de hoy nos honra con su presencia el jefe de la policía del departamento de la policía de Austin, el señor Brian Manley. Señor, welcome, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, a todos. Gracias por tenerme aquí. Gracias, gracias. Es un placer. Va a estar por acá el oficial Viendo Cadenas traduciendo también de lo que está hablando el oficial, el jefe Brian Manley. Oficial, ¿cómo está? Bien, bien. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha de neta? Ya lo tenemos bien equipado el oficial Cadenas. Sí, aquí estoy con el jefe de jefes. ¿Cómo la ves? El jefe de la policía del departamento de Austin policíaco, Brian Manley, está con nosotros. Por si no sabías, el jefe pues fue, era interino. Era nuestro jefe interino anteriormente y ya oficialmente tuvo el título de jefe hace algunos días. Hace algunos días y para eso viene por acá para presentarse a la gente ante toda la la audiencia hispana para que lo conozcan, para que lo vean a través de Facebook, para que te metas, para que veas que está dando la cara. Dio la cara de los ataques que sucedieron hace unos meses, los ataques con bomba y pues él estuvo a cargo de toda la logística, de organizar, organizar todos los departamentos gubernamentales, todas las asociaciones que hicieron, se vinieron aquí, FBI, y todos los que estuvieron involucrados en la investigación y él estuvo a cargo de la logística. Un aplauso para él, la verdad, hizo un buen trabajo, el oficial, el jefe de la policía, Brian Manley, si quiere traducirlo un poquito de lo que dije oficial a nuestro jefe de policía. So, he's just telling you that you did an awesome job handling the bombing incidente with all our federal partners, agents coming together and the logistics of it all. Yeah. So, it was, that was a very difficult time for our community, the month of March, when we were under attack by a serial bomber. And, again, we're fortunate that we had over 600 federal agents in town to assist us in bringing him to a quick resolution, the entire bombing incident. Unfortunately, we lost two lives in our community and many others were forever changed. But that was a very fearful time for our community. Yes. Sí, como dijo el jefe, que en el tiempo de marzo fue muy difícil, pero gracias a Dios tuvimos la ayuda de nuestros amigos y hermanas del federal, que tuvimos como 600 agentes aquí en Austin tratando de resolver el incidente y, pues, pudimos capturar al responsable, al sospechoso. Now that you're chief, what are your responsibilities? You know, getting to lead the men and women of the Austin Police Department, you know, it's a privilege, but there are a lot of responsibilities that come with it. And as an agency, you know, our primary focus is keeping Austin safe, making our community safe for all residents, and that's all parts of Austin. And so it's making sure that we're using the resources that we have towards combating crime, but also building the relationships that are so important because we also have to address the fear of crime that exists. Right. Sí, como dijo el jefe que, pues, el trabajo número uno es manejar el departamento, pero también asegurar que la ciudad de Austin sea bien seguro y también resolver el crimen porque sí tenemos crimen aquí, pero es importante trabajar junto con la comunidad para crear esa confianza para que reporten los crimen y a capturar a los sospechosos. Ahora vamos a hablar un poquito de quién es Brian Manley. Who is Brian Manley? You know, I'm just, I've been with the Austin Police Department for 28 years and I'm really fortunate to have the opportunity that I have. As a department, we have not promoted a police chief from within our department to lead our agency in almost 40 years. So, you know, Austin and the Austin area has been my home since I was, I guess, probably four years old. Wow. And again, being with the department for 28 years, the men and women of Austin Police Department, they're my family. So, again, I consider myself fortunate to get to do what I do and look forward to doing it for a while longer. Dijo el jefe que él ha sido un policía aquí en Austin por 28 años, que ha estado aquí en Austin desde los cuatro años de edad y que él considera al departamento como su familia y que el departamento de policía de Austin nunca, hace 40 años, ha subido a un jefe que ha trabajado aquí en Austin. Normalmente, los jefes lo agarran de otras ciudades. Ah, miren. Muy afortunado. O sea que él es muy bueno porque él conoce realmente nuestra comunidad, las necesidades de cada comunidad y de cada región de aquí de Austin. Es muy bueno porque conoces a Austin, conoces todas las regiones, conoces todas las necesidades que Austin requiere. que él sabe la historia de la policía porque ha estado aquí mucho tiempo todo su vida y también sabe la historia y la cultura de Austin que también él reconoce cuáles son las fuerzas del departamento y en qué cosas necesitamos que trabajar. Y también hay relaciones que ya existen porque, haber estado aquí por lo largo como yo, sé a muchos líderes de la comunidad y sé a muchos de la comunidad y he estado ahí. Así que, esas relaciones también serán muy importantes. De nuevo, no ser un nuevo newcomer, having to meet everybody for the first time, I think that that just makes it a much smoother transition. Y como dijo que algo bien importante es que él ha estado aquí toda su vida, entonces, él ya trae las relaciones que necesita en nuestras comunidades y si fuera sido alguien nuevo, pues, tuviera que conocer a esas personas, pero ya sabiendo él ya puede entrar trabajando con ellos. Wow, estamos, se ha aprendido a la primera radio, estamos en entrevista con el jefe del departamento de la policía de Austin, Brian Manley, ahorita lo tenemos aquí en cabina, estamos en vivo a través de Facebook, facebook.com diagonal 107 1 la Z, para que te metas con par de transmisión y puedes ver cómo están vestidos, para que veas que quieren estar, mejor dicho, construir una relación estrecha con la comunidad latina, con la comunidad hispana, para eso también está el oficial Vino Cadena, Zabado Azúa, nuestra amiga Verónica, Verónica, también estamos aquí en vivo a través de Facebook y pues el jefe Brian Manley, nosotros somos muy, ¿cómo le puedo decir? Somos muy chicharacheros, muy, no sé cómo se va a traducir eso en inglés. Chief, we're, we joke around a lot here, so, just so you know. Una, el oficial, he knows, he knows, echamos mucho relajo, una, yo creo que una de las, de las preguntas que se nos viene a la cabeza, aparte de muchas, somos, nos gusta mucho la comida, ¿cuál es tu comida favorita de usted, jefe? Now, I think you're asking me what my favorite food is, if I'm like, I know a little bit of Spanish, so, and when it comes to food, I love food, so, in all honesty, and I'm not saying this just because of the station, but I love Tex-Mex food, I absolutely do. Tex-Mex, yo, ahí está. Un aplauso. Ahí está. Yo, hay muchas preguntas que la gente también quiere saber, tienen inquietudes acerca de, cuál es el compromiso, el compromiso que usted tiene para nuestra comunidad. So, the community would like to know, what is your position as police chief in regards to our community, our commitment, I'm sorry, what is the commitment to our community now? You know, I think right now with how divisive we are as a country and with all the issues that are being discussed, you know, our commitment to not just the Hispanic community, but the entire community is to be there for you when you need us, to make sure we're doing everything we can do to keep the entire community safe, but really we're focused on the trust building within the Hispanic and the immigrant community and maintaining the trust that we've had over the years and keeping that dialogue open because it's never been more important than now to have the trust in our immigrant community knowing that they can come forward if they've been the victim of crime or witnessed somebody else. We absolutely need them to come forward so we can keep everybody safe. Sí, dijo el jefe que es bien importante el compromiso que ha tenido la policía es de crear una confianza entre la comunidad y no necesariamente la más la comunidad hispana pero todas las comunidades. Y sabemos que esta confianza se requiere para que las personas puedan marcar 9-11 si han sido víctimas o si han sido testigos de un crimen. Hablando de eso, ¿cuál es su postura respecto a la ley SB4 aquí en Austin? Given that, what is your position as police chief in regards to SB4? So obviously as police chief we're going to follow the law. SB4 is still in the courts and it's being debated. So we amend our policy each time there's a new court ruling. So I think myself along with some other police chiefs testified at the legislature back when this bill was being debated and if there are further debates then we will participate in that as well. We again are focused on the safety of our community, focused on crime that is impacting people's life or quality of life and so again we will comply with the law as it's written and as it gets interpreted by the courts but again our focus really is on keeping our community safe. Dijo el jefe que nosotros si vamos a seguir la ley del SB4 aquí pero como ahorita está en las cortes mucho cambia y vamos a cambiar nuestras reglas aquí en el departamento así como cambia en las cortes. Él y otros jefes han ido a platicar y a dar su declaración sobre el SB4 y lo que piensan pero lo que es importante aquí que quiere que la comunidad sepa es que la policía de Austin va a seguir asegurando a la comunidad. También quiere que esa confianza siga ahí para que si alguien fue una víctima o testigo de un crimen que llamen. Doble. Otra pregunta ¿Cuál es su mensaje para nuestra comunidad al momento de toparnos con un policía del departamento de la policía de Austin? ¿Cuál es su recomendación para nuestra comunidad en interactuar con el ABD? You know it goes back to what I was talking about earlier a little bit it really has not been more important at any other time that we have that trust because if we lose trust and if we have a part of our community that doesn't feel like they can come forward if they've been victimized or witnessed somebody else be victimized what really then happens is the criminals know that there may be a part of our community that they can prey on and that is less likely to cooperate with the police and therefore they're more likely to get away with it so it's really important that the community continues to trust us continues to work with us and comes forward in those instances where they're aware of crime so that we can again make the community safe. y le agradecemos en ese aspecto sabemos que usted ya está como líder del departamento de policía de Austin y le agradecemos y de antemano también le queremos dar una felicitación verdad por el equipo que tiene Sadot Dasua siempre ha estado trabajando junto con el oficial vino cadenas han estado trabajando muy duro para poder precisamente crear esa relación entre nuestra comunidad y la policía de Austin. She would like to thank you as chief and again she wants to just let it be known that your employees such as Sadot and myself have been working very close hand-in-hand with them and bridging that gap with the community. Again it's important and we want to put resources towards not only maintaining but building the relationship and I'm fortunate to have people on staff such as Sadot and Bino that are so invested in this and really so good at it so that we can again make those connections. What should we as an immigrant community expect if we're a victim of a crime? Well you will get the same level of attention from the Austin Police Department as anybody else would the same level of investigation but again that requires really the partnership and that requires coming forward so what you could expect is if you reported a crime or a victim of a crime that we will investigate that regardless of what your status is in the country. The status doesn't matter if a crime has occurred we're going to investigate the crime. Como dijo el jefe que si usted fue víctima de un crimen es importante que usted llame la B11 para que los oficiales investigadores investiguen su crimen pero que a usted no importa su estatus migratorio se va a investigar igual no importa de qué parte del país eres o del mundo se va a investigar el crimen pero es bien importante que también usted coopere con los oficiales investigadores para resolver el crimen de usted. Y le agradecemos respecto a eso porque muchos de nosotros tenemos miedo de reportar esos crímenes que son cometidos contra nosotros y se aprovechan de esa situación. Y le agradecemos porque hay ciertos crimes que estamos targetados y la gente lo sabe así que nos targetan en la comunidad. Y eso es por lo que la confianza es tan importante ahora mismo. Gracias. Jefe Brian Manley última pregunta ¿Cuál es su pasión? Last question What is your passion? You know obviously I follow this career you know the law enforcement is my passion but outside of work it's really family I'm blessed with a family that has allowed me to do this for 28 years and policing really is beyond the police officer it's their entire family that makes that commitment to service so when I can I really do try and spend as much time as possible with my family and you know as I think probably everybody in this room does. Si es cierto Jefe porque es bueno me voy a esperar no si es cierto porque no sabemos muchas veces pensamos que los policías bueno si les aplaudimos a los policías pero quien está detrás también del policía porque muchas veces tienen que sacrificar muchas fechas importantes para brindarle el servicio a la comunidad ¿no? She said and that is so very true that sometimes we applaud officers but it's sometimes behind the curtains their families who also have to sacrifice a lot of time dates that they have to miss for work Absolutely you miss your kids sporting events you miss the holidays sometimes but again it's because you're dedicated to a life of public servants and there's a cost to that sometimes si si como dijo hay varios días que tenemos que sacrificar eventos como los juegos de nuestros niños porque estamos dedicados a servir al público que oble estamos con el jefe del departamento de la policía de Austin Brian Manley aquí en la cabina amigo también a través de facebook facebook.com diagonal 107 para que te metas veas como está todo el rollo aquí en la cabina y por último este jefe del departamento de la policía Brian Manley que mensaje le quiera a la comunidad por último y lo voy a repetir como dijo el jefe porque es bien importante quiero que ustedes nos confíen en nosotros que trabajen con nosotros para que juntos podamos a la seguridad de la comunidad sea lo importante para que no haga crimen aquí ¿qué hubo papá? ahí está oye sí muchas gracias muchas gracias gracias por estar aquí y por la oportunidad de haberte aquí absolutamente y a veronica y a Vino y a Sadat obviamente por todo lo que hacen no podemos decir suficiente gracias para que vean que aquí el departamento de la policía de Austin está con nosotros está con la comunidad hispana están aquí para servir para proteger exactamente y servir y precisamente ahorita que está bueno aprovechando que está el jefe de policía queremos hacerte la invitación al próximo evento que vamos a tener porque él está bien comprometido junto con su departamento el próximo jueves 12 de julio de 7 de la mañana a 9 de la mañana va a estar un evento en el que se van a hacer el beat el beat o sea la engravación de los números beat number el departamento de policía de Austin en la unidad de robo de vehículos va a estar ahí de 7 a 9 de la mañana en el estacionamiento de Club Carnaval y eso va a ser un evento gratis te van a poner el número de identificación de tu vehículo gratis en las ventanas ya sea que quieras en una o en todas las ventanas eso es para evitar el robo de vehículos pero tú sabes un poquito más o usted oficial cadenas para qué nos puede servir eso de ponerle el número de identificación en las ventanas de nuestro carro ah claro vamos a tener este evento de engravar el número de tu vehículo en las ventanas de tu auto y esto es para prevenir el robo de autos o como le digo yo minimizar la oportunidad a los ladrones que se lleven tu auto entonces este servicio es gratis tengo entendido que si tú haces este servicio en algún en un dealer o donde venden carros en una agencia correcto te cuesta de 300 400 dólares esto es un servicio que hace el departamento de policía la unidad antirrobo de autos natalia lee y bueno vamos a estar también el oficial cadenas y si quiere el chief ir y también lo importante que vamos a aprovechar es también ustedes pueden llegar a preguntar cualquier pregunta sabes que me está pasando esto o x razón usted que dice oficial y ahí vamos a a platicar y a convivir un poquito más van a llevar premios ¿verdad? vamos a tener muchos premios y este este es un evento gratuito lo único que se tiene que llevar es el carro no se tiene que llevar ni identificación e incluso ni siquiera debes de llevar el seguro de tu carro de donde sacan el bin number es de la puerta así que es es una oportunidad que no podemos desperdiciar ¿no? correcto ahí está que oble ya sabes que aquí en la Z estamos contigo muchas gracias por habernos acompañado thank you jefe manly por acompañarnos oficial vino cadenas adot verónica muchas gracias she's a hard worker thank you gracias gracias para que veas mándanosla más seguido también gracias thank you sir thank you for coming ya sabes somos 107.1 la Z la radio de neta porque estamos contigo dentro de los 107 días del verano aquí en la Z conejo y chilanga la Z que tal tak Gracias.